El Formentor fue el primer modelo íntegramente desarrollado por Cupra al margen de Seat, un Formentor que tiene en las versiones VZ su máximo exponente en cuanto a dinamismo y a deportividad. No es el caso, hoy vamos a probar una versión mucho más razonable, el ETSI de 150 caballos, que además con su sistema microhíbrido se gana la etiqueta ECO para que te puedas colar hasta el mismísimo corazón de las grandes ciudades. ¿Quieres conocerlo a fondo? Pues vámonos porque empezamos. Esto que tengo aquí es el restyling de la primera generación, así que pues hay cambios obviamente, pero tampoco son de mucho calado. El frontal es la parte que más cambios pues acaba tomando, como por ejemplo este morro en forma de nariz de tiburón, que es bastante más agresivo, después con el logo de la marca situado en la parte alta y bien grande, y después tenemos unos nuevos faros matriciales que integran la luz diurna, que en este caso son unos triángulos que le aportan mucho más carácter y más dinamismo que antes. Luego están las dimensiones y estas prácticamente no han variado nada. Son 4,45 metros de largo, 1,83 metros de ancho y solo 1,52 metros de alto. Una teca, por ejemplo, es 10 centímetros más alto. Y en cuanto a llantas, apunta medidas de 18 pulgadas de serie, que pueden ser de 19 con un costo extra, desde 1.000 euros y después en la zaga, pues qué os voy a decir, como gran novedad, tenemos el logo retroiluminado en rojo aquí en el centro con una tira LED que va de costa a costa y después un diseño muy musculoso, Cupra en todo el centro, pero que después tiene detalles, bueno, pues que son un poquito peculiares. Por ejemplo, esto de aquí no son salidas de escape reales, sino que son simuladas, son simplemente embellecedores. En cuanto a maletero, tampoco hay novedades con respecto a lo que ya conocíamos, 450 litros en las versiones diésel, de gasolina y microhíbrida, como es esta. Después baja ese volumen a los 420 litros en la versión VZ de 333 caballos por la tracción total y baja también mucho más a los 345 litros en las híbridas enchufables, que ya, bueno, pues esto es debido a la batería de alta tensión y el dato que le queda es un dato bastante más modesto. Y ahora sí, vamos al interior a ver cómo son primero las plazas traseras. En cuanto a la amplitud de estas plazas traseras del Formentor, bueno, pues tampoco tengo muchos problemas porque, fijaos, este asiento, el asiento del conductor está puesto a la distancia mía de conducción, miro 1,84 y, fijaos, tengo casi toda la mano para meter entre mi rodilla y el respaldo delantero y también en altura puedo meter estos 4 o 3 dedos más o menos, con lo cual no tengo ningún tipo de molestia. Sí es verdad que el hándicap aquí detrás es la anchura, ¿por qué? Pues porque si damos 5 personas, aquí en el centro sí que va a estar un poco más incómodo, sobre todo porque tiene un túnel central, pues un poquito voluminoso, después el respaldo es bastante más plano y 3 personas aquí detrás vamos a ir un poquito, pues peleándonos con los codos. Pero por lo demás, si van 2 personas, estas plazas traseras son bastante amplias y bastante cómodas. Los asientos exteriores están un poquito conformados para que tu espalda se acomode un pelín mejor, después tenemos también una salida de aire específica para estas plazas que también cuentan con un selector para ajustar la temperatura, dos tomas USB tipo C, puedes poner los pies debajo de los asientos y cuentas con un bolsillo para las revistas o para meter una tablet. Vistas estas plazas traseras, vamos adelante porque estos asientos tipo bucket prometen mucho. Pues sí, ya estoy aquí en las plazas delanteras y obviamente lo primero que hay que destacar son estos asientos tipo bucket porque son una pasada, sujetan muchísimo la espalda, fíjate en todo este apoyo lateral que ofrecen tanto para la espalda como también para las piernas, pero es que además son también muy cómodos. Eso sí, son opcionales, son 1.200 euros, pero de verdad que los recomiendo. Es un esfuerzo económico que yo creo que merece la pena porque además te predisponen al puesto de conducción, al volante de una forma muy sencilla, muy rápida y como muy natural, muy ergonómica. En cuanto a las novedades hay que hablar de ciertos cambios en los materiales del recubrimiento, por ejemplo, del salpicadero, de los paneles de las puertas, porque tienen una mayor proporción en cuanto a materiales reciclados. Más novedades, hablamos de un cambio que también ha sido para mejor, por ejemplo, la pantalla que pasa de las 12 pulgadas a las 12,9. No es que sea un cambio muy grande, lo más importante es el software y sobre todo el hardware que utiliza este sistema de info entretenimiento, que ahora es bastante más potente y por lo tanto más rápido, es más natural. Los movimientos se realizan con mucha más agilidad. Es compatible con Android Auto y Apple CarPlay sin cables y hay una nueva superficie, una plataforma de carga inalámbrica de 15 vatios de potencia con sistema de refrigeración. En cuanto a asistentes de conducción, bueno, pues todos los habidos y por haber en la marca española, como por ejemplo el asistente al aparcamiento automático, el ParcAssist, el asistente de arranque en pendiente, asistente de cambio involuntario de carril, el que pues detecta una colisión, el ProClassAssist, también el de frenada de emergencia, el freno automático post colisión, el asistente de luz de carretera, en fin, un montón de asistentes tanto de seguridad como de confort para que tu conducción sea mucho más cómoda y también más segura. En cuanto a la pantalla de la instrumentación, 10,95 pulgadas, como hasta ahora, ahí no hay novedad. Lo que sí que es nuevo es el sistema de sonido Premium firmado por Sennheiser, 12 altavoces que suenan increíblemente bien y por demás, bueno, pues un interior en el que hay falta de botones físicos, como hasta ahora, todo es muy táctil, te puede gustar o no, pero bueno, el Formentor es fiel a ese concepto de botonería táctil para el climatizador, para el volumen y demás. Aunque sí que hay botones físicos que son muy importantes, por ejemplo, este de aquí, que es el del ESP, y también, y cómo no, dos botones en el volante, uno para encender el motor y otro para el sistema de los modos de conducción con el símbolo de Cupra. Así que, bueno, esto es una declaración de intenciones, vamos a ponernos en marcha, activamos el motor y vamos a ver qué tal se comporta este Cupra Formentor ETSI de 150 caballos. Bueno, pues ya estoy al volante de este Formentor microhíbrido y, bueno, la verdad que aunque se trate de una versión de pocos caballos, entre comillas, son 150 caballos, lo que hay que destacar, como en todo Formentor, es su cualidad más interesante o más destacable, que es, sin duda, la que identifica o la que sirve de ADN para este modelo, que es el dinamismo y el comportamiento dinámico. En ese sentido, diría que es una referencia por esa agilidad que ofrece, por esa precisión con la que, pues, se mueve, además, en todo tipo de escenarios, que parece impropia de un modelo de este tipo, tipo SUV, más alto, pero que, además, es bastante y es perfectamente utilizable en el día a día. ¿Por qué? Pues porque la suspensión no resulta seca y el aislamiento acústico está bastante bien conseguido. Me atrevería a decir que, bueno, quizás no es tan confortable como un Peugeot 408 o un Citroën C5, pero realmente sí que tiene ese puntito extra de firmeza que no llega a ser molesta ni mucho menos y que sí que tiene, pues, ese punto gratificante para los que buscan un comportamiento con un poco más de picante. Bajo el capó un motor 1.5 litros de 150 caballos, como os he ido contando hasta ahora, que en esta nueva actualización puede operar, como es el caso, con un sistema microhíbrido de 48 voltios que le permite ganarse esa etiqueta eco de la DGT. Pero, aparte de esa añorada etiqueta eco, digamos que el sistema también tiene otras ventajas, como, por ejemplo, pues hacer que el consumo se reduzca un poco. ¿Por qué? Pues porque en cuanto pueda el motor se va a desactivar y vamos a poder movernos en modo a vela. Y también porque muchas veces va a poder darle un poquito de energía en las aceleraciones, con lo cual a bajas vueltas va a tener un poquito más de repris o de intensidad al pie derecho. Del dato del consumo, os lo cuento ya, oficialmente anuncia 5,9 litros, aunque, bueno, en la realidad y pese a lo bien que funciona el sistema, pues se va a ir a unos 6,5-7 litros, dependiendo siempre de tu estilo de conducción. Ya os he dicho que este Formentor, con las suspensiones que tiene que monta, es un coche muy polifacético porque ni es muy duro ni es muy blando, digamos que está en ese punto de equilibrio perfecto, pues para hacer que puedas avivar el ritmo, que puedas aumentar el ritmo en una carretera de curvas, que incluso te puedas llegar a divertir, pero también es un coche cómodo para hacer muchos kilómetros sin que tu espalda se fatigue. Pero si podéis, yo os recomendaría que incluyeses un extra, que es el DCC. Son poco más de 1.000 euros y realmente lo que hace es que el chasis y la respuesta del coche en general la puedes acomodar a tus gustos, desde ser un coche más reactivo, tanto de suspensiones como de motor, como del cambio, etc., a ser un coche mucho más confortable, más cómodo para el día a día, pues relajando todos los músculos de este Formentor. En prestaciones puras, apunta, pasa de 0 a 100 en 9 segundos, 9,1 he medido yo en mis propias pruebas, después las sensaciones con el pie a fondo es de ser un bloque voluntarioso, no es muy vivo, no es muy explosivo, tiene esos 150 caballos, pero realmente sí que es agradable porque ganas velocidad con cierta facilidad. Solo cuando usas las levas del volante y vas arriba del todo, 5.000 vueltas, 6.000, ya el sonido es como que es un poquito más feo, no es un sonido agradable porque es un poco a molinillo, no es un sonido que sea chulo, pero bueno, salvo ese detalle que es nimio, la verdad es que el funcionamiento, las sensaciones del motor son bastante correctas, más que razonables para ser un motor de 150 caballos y sobre todo el consumo, como digo, es bastante lógico. El funcionamiento de la dirección también es bastante equilibrado, me gusta, tiene cierto peso, con lo cual, bueno, pues estás conectado con la carretera, no es un deportivo, con lo cual pues tampoco tienes muchísima, muchísima información de lo que pasa debajo de las ruedas, pero sí es verdad que tienes la suficiente como para, como decía antes, poder avivar el ritmo sin que vayas con la lengua afuera. Y en cuanto a frenada, pues tampoco vas a tener mucha tacha, siempre que lo hagas de una forma intensa el sistema funciona perfectamente, de hecho he podido medir de 100 a 0, solo 36 metros con 5, que no está nada mal para el peso que lleva este Formentor, pero sí es cierto que, claro, como estamos jugando con una recuperación de energía, con el sistema físico de los discos y demás, cuando estás en ciudad, cuando estás a velocidades un poquito más bajas, cuando estás pasando pues de 20, 30 a frenar en un paso de cebra o en un semáforo, es verdad que el sistema ahí como que a veces duda un poco y da un pequeño tironcito, no puedes hacer una frenada realmente progresiva o lineal, sino que muchas veces pues tienes que adaptarte un poco a esos pequeños tirones, pero salvo eso, en una situación, una carretera de montaña o una autovía, cuando frenas, este coche se detiene y se detiene bastante bien. Así que en líneas generales me ha convencido mucho el comportamiento de este ETSI de 150 caballos, evidentemente no estamos ante la versión más potente, no es la VZ, tiene unas suspensiones que son mucho más comodonas, pero que están bien equilibradas porque sí que admiten después apoyos fuertes y te dan la sensación de tener un chasis muy noble, un chasis que te obedece, y por lo demás todo funciona de forma bastante razonable, en dirección, caja de cambios, frenos, etc. Así que simplemente te diría dos cosas, que esta es la versión que quizá yo me compraría porque es la más lógica, tiene suficiente potencia, pero le añadiría dos cosas, estos asientos bucket que son formidables, te sujetan muy bien en los apoyos fuertes y después el sistema DCC, pues para hacer que el coche vaya cambiando un poco su carácter en función de lo que quieras y en función de, bueno, pues si tienes que ir a un puerto de montaña o si quieres ir a hacer un viaje largo simplemente por autovía e ir lo más cómodo posible. Me queda hablarte de los precios, este Formentor microhíbrido está en 38.150 euros, está claro que no es ninguna ganga, pero tal y como están los precios hoy en día, me parece que es una cifra bastante razonable. Y hasta aquí la prueba de hoy amigos, si os ha gustado el vídeo déjanos un like abajo en los comentarios, activa la campanita y suscríbete si todavía no lo has hecho ya. Hasta el siguiente vídeo, cuídate mucho, chao.